1, 2, 3 Pero en el maría con todo lo que a mí me ha dado nunca se iran a la piedra contra mi propio tejado Música 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 El público, parte del público en pie a esta letra y Yona que siempre ha sido un autor valiente que no le han dolido